Buenos días, hoy les quiero desear de todo corazón a todas estas mujeres trabajadoras, luchadoras, soñadoras, inteligentes, creativas, amorosas, fieles, les quiero desear un feliz día de la mujer. Mujeres, porque no quiero podemos, si no podemos no existen, y si no existen vencamos por ustedes. Mujeres, que hoy les quiero desear de todo corazón a todas estas mujeres.